Para tierras africanas como fieras amarrados va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío va gritando compañera y ella le dice amor mío. A la fuerza me han traído sin sentencia ni proceso pero el fuego no se apaga aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa ni me asusto de la muerte la anarquía vencerá aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires ya la vista no lo alcanza ya va rumbo del estrecho ya se pierde la esperanza.